Sin que el tiempo cura las heridas Mas no puedo acostumbrarme a tu partida La crueldad con mi ilusión ha lastimado mi corazón Y el dolor crece en mi día tras día Me juraste tu amor, eso no era un juego Y no tomaste ni conciencia de mis sentimientos Como escapar de un laberinto de malicidad Su cielo de horror y sin salida No puedo olvidar tu necesidad Me niego a olvidar tu voz Ni el eco de tu sonrisa Han dejado muestras tus caricias Fue la clave para olvidarte De mi mente y mis sueños sacarte Por un momento, todo fue un sueño Todo fue un sueño bonito Al despertar no tengo tu amor Por un momento, todo fue un sueño Abrazándote, amándote corazón Al despertar no tengo tu amor Por un momento, todo fue un sueño Y al despertar no tengo tu amor Y al despertar no tengo tu amor Y al despertar no tengo tu amor Por un momento, todo fue un sueño Y al despertar no tengo tu amor Y quien llegó Tu profecía No, no puedo olvidar tu presencia No llego a olvidar tu voz Ni el eco de tu sonrisa Han dejado muestras tus caricias Y al despertar no tengo tu eres La esencia Padre Jeje Y cuál es la clave para olvidarte Tengo en mi mente y mis sueños sacarte Es que lo intento y no puedo olvidarte Es que lo intento y no puedo Es que lo intento Me siento un adecuado a tu pasión corazón Es que lo intento y no puedo olvidarte